Fue asesinado a un ex militante de las FARC en Tibú, norte de Santander, en presencia de su compañera sentimental. El desmovilizado se había acogido a la JEP en 2017 y no había registrado amenazas en su contra. También se registró el crimen de un integrante de la UNP en medio de un robo en Cúcuta. Ender Ravelo Jaime se encontraba en un establecimiento público departiendo con su compañera sentimental cuando dos hombres llegaron y le dispararon en varias oportunidades. También resulta herida su compañera sentimental y otra persona que se encontraba al interior del establecimiento, quienes ya se encuentran fuera de peligro. A este lugar llegaron dos sujetos en motocicleta, identifican la víctima y de manera directa atentan contra ella. El exguerrillero que se había acogido a la Justicia Especial de Paz en 2017 no había denunciado amenazas en su contra. De otra parte, en Cúcuta, en el sector de Caos, fue ultimado un escolta de la Unidad Nacional de Protección cuando intervino en el hurto a otro ciudadano. El escolta, el hombre de protección, realiza un disparo al aire. El contraventor penal genera retaliación y le dispara contra la humanidad del protector, el escolta, y allí se presenta una afectación en el pulmón. Las autoridades están tras la pista de los autores de estos crímenes. Las autoridades están trasladadas. Gracias.